¡Hola a todos! Estamos con un invitadaso acá en este de su podcast, Claudio Suárez, el emperador. ¿Qué tal, Carlos? Un placer estar contigo. No, no, hombre, al contrario. Bueno, qué chingón que se dio este episodio, este momento acá en Los Ángeles. Estamos en Los Ángeles, California. Claudio, un chingo de cosas que platicar, pero me hace empezar en el pasado. Yo tengo un público que me escucha que principalmente estamos metido en negocios, pero creo que mi target te identifica perfectamente porque es gente que ya tiene 40, 50 años a veces y nos tocó verte en aquellas épocas. Estamos chavos todavía. Sí, estamos frescos. Pero me gustaría primero entender el momento en el que Claudio Suárez se forma, porque yo no conozco muy bien esa historia. O sea, está bien, cabrón, llegar a primera, ¿no? Llegar a ser figura. ¿Cuál crees que fue el momento que hizo a Claudio Suárez? O sea, ¿en qué momentos te formaste o qué momento dijiste, puta, ahí di un brinco que ese fue lo que provocó una carrera que todos conocemos con la mayor cantidad de selección nacional? Espero no aburrirlos y acordarme desde la infancia, ¿no? Nunca pensé jugar profesionalmente. Esa es la realidad. O sea, no sabía ni qué iba a pasar con mi vida. Pero bueno, yo soy de una familia numerosa. Soy de Texcoco, Estado de México. Entonces, somos nueve conmigo. Bueno, somos nueve hermanos, se puede decir. Y todos hombres. Y entonces nos empezó a gustar el fútbol. Todos hombres, cabrón. Sí, yo soy el quinto, o sea, que en medio, o sea, sin albur, pero en medio. Y me acuerdo que por mis hermanos mayores fueron los que me inculcaron en el fútbol y empezamos, pues, más por diversión, la verdad. Entonces, yo tuve una formación realmente de la calle. O sea, no tuve una escuela de fútbol como de que hoy en día se maneja incluso, ¿no? Desde niños, que ya estás en un club organizado. O sea, prácticamente yo jugaba en el barrio, ¿no? Así poníamos prácticamente porterías, dos piedras y esas eran nuestras porterías y canchas de tierra y todo. Y así me fui formando. Entonces, hasta que en la adolescencia empezó la espinita con uno de mis hermanos, de que, ay, vamos a aprobar a tal equipo. Y dijimos, pues, los Pumas de la universidad, porque son los que creo que dan la oportunidad. Y por ahí, por medio también de un amigo que empezó, ah, sí, vayan en los Pumas. Y entonces nos animamos a ir hasta Ciudad Universitaria, pero más o menos la gente que no conoce, desde Texcoco hasta Ciudad Universitaria era un trayecto casi de tres horas, dos horas y media. Y aviéntate, pues, toda una excursión, tomando cuatro o cinco transportes y luego muchas veces sin comer. Y entonces, pues, así empezó la aventura. Cuando llegaste, ¿te detectan a ti y a tus hermanos? No, nada más fuimos dos. Se llama Sergio. Es tres años mayor que yo. Y yo, ¿no? Teníamos, yo tenía catorce años, él tenía diecisiete años. Y, este, y nos quedamos los dos, pero resulta que yo estaba, era medio flojo para la escuela, entonces había reprobado. Entonces estaba en la prepa, se puede decir, casi, para entrar a la prepa, pero, este, por tema económico, todo eso, pues ya no, dejé de ir a los entrenamientos. Mi hermano sí siguió porque él ya como que se había abierto un poco más de camino. Y después yo, a la edad de dieciocho años, de casi dieciocho años, otra vez ahí voy de necio a los Pumas a pedir una oportunidad y, este, y me vuelvo a quedar. O sea, pero te platico de que llegaban miles de chavos. Sí, casi, o sea, fue... No, no, es de que, ah, ya te están esperando. Y además de que regresaste a los ocho y te volvieron a aceptar, güey. Sí, porque, de hecho, era uno de los temas de que no me querían por la edad, ¿no? O sea, porque, este, decía, no, pues ya casi dieciocho años y, gracias a Dios, bueno, ya un entrenador, Juan Armenta, se llamaba, que paz, descanse, pues prácticamente él me dio la oportunidad. Bueno, a ver, métete ahí, me empezó a ver y, pues prácticamente me quedé, me quedé. O sea, con... ¿De ahí a debutar cuánto pasó? Ah, como un año, año y medio prácticamente. O sea, me aventé un año, pues yendo todos los días, sin cobrar, este, no me daban comida, no me daban, o sea, viajaba casi, hacía dos horas y media de ida y otras dos horas y media, tenía que entrenar un ocho y medio. O sea, era un desgaste tremendo. En casa, pues había siempre problemas económicos y mis papás, mi mamá, sobre todo la dura, que paz, descansé, siempre decía, ya deja esa chingadera, este, en buen plano, porque me decía, de eso es que te va a pasar igual, porque mi hermano no tuvo tanta suerte, o sea, jugó profesional, pero lo que era antes, según la división, no tenía un gran, un sueldo, y prácticamente era, había muchas carencias, es la realidad. Y estuve a punto de abandonar, ¿no? O sea, llegó un momento que decía, no, ya, si sabes que ahí muere esto. Pero ya de ahí surge de que sale un viaje a Francia, a Toulon, Francia, y pues prácticamente yo me colé, se puede decir, ahora sí que fui de los, este, fui como banca, se puede decir, este, y eso fue lo que yo creo que me inspiró, o sea, a seguir. Ese fue el momento, ¿no? Ese fue el momento, sí. Ya tenía casi, pues sí, los 18 años y medio, y este, y luego ya viene el viaje, otro viaje a Viarello, en Italia, otro torneo. Y de ahí me suben ya al primer equipo, porque era como el tercer equipo, la reserva, le llaman la reserva central, no se manejaba lo que hoy en día se maneja, la sub-15, sub-17, sub-20 y todas estas. Era reserva central, reserva profesional y el primer equipo, o sea, la primera división. Y ya después, y ahí me suben al primer equipo, dirigí a Miguel Mejía Barón en 1988, 89, eran temporadas largas, en México se acortan las temporadas. Y ya de ahí, pues este, me suben al primer equipo, pero pues bueno, ahí fue cuando ya empecé a despegar, entre comillas, ¿no? Porque ahora esperar la oportunidad de debutar y mantenerte, ¿no? Que esa es la clave también ahí, este, porque muchos jóvenes nada más, este, piensan que ya debutando y ya apareciste ahí y ya la hiciste. Entonces, creo que lo importante es mantenerte, ¿no? ¿De acuerdo en el día del debut? Sí, sí, fue un partido contra Morelia, allá en Morelia. Salí varias veces a la banca y siempre me mandaban a calentar y esperando a ver si entraba, y si entraba con el nervio. Y hasta que en un partido en Morelia, este, faltando 15 minutos, este, ya me, por fin se da el debut, que no fue tan así la gran cosa, pero para mí fue muy importante, ¿no? Ya debutaba en primera edición porque, bueno, perdimos, de hecho, ¿no? Perdimos 1-0 y aparte fue un partido X, se puede decir, para mucha gente, pero para mí fue especial, ¿no? Claro. Oye, Claudio, en el recorrido, obviamente, de ahí en adelante, en una larga carrera profesional, te tocó trabajar con un montón de entrenadores y estoy seguro que más de uno, pues tuvo un impacto muy cabrón en tu carrera. Me gustaría, no sé si puedes recalcar, o sea, recordar un par de anécdotas. ¿Quién crees de los entrenadores que en ti, porque también se sabe que, pues, pudo haberte influido en otras personas, pero en ti influyó particularmente, positivamente, y cuáles eran las técnicas que usaban los entrenadores que tú dices, güey, eso tiene que hacerlo un buen entrenador. Porque ese concepto de entrenamiento lo utilizamos mucho en negocios. Al final, pues tú eres el director técnico de la organización que traes atrás, ¿no? Entonces, me da mucha curiosidad, ¿qué entrenadores te parecieron así casos extraordinarios? Y dinos cositas sí que hacían que para ti son muy valiosas. Pues yo desde que, yo creo que a toda la gente uno le aprende algo, ¿no? Y desde que tuve el primer entrenador, Juan Armenta, que en paz descanse, le aprendí. Y muchos compañeros lo tachaban como que era bien malo y era, pero el hecho, cualquier cosita que a mí me ponía, por ejemplo, una anécdota, justo cuando se entrenaba toda la semana, pero el primer día de la semana, que era lunes, por ejemplo, nos citaban el bosque del Pedregal a ir a correr, simplemente hacer, puro correr, al hacer el físico. Y yo le decía, profe, deme chance de no venir, ¿no? Porque yo allá en mi pueblo tengo para correr por donde sea, ¿no? Porque me aviento dos horas y media y luego no tenía para el pasaje, ¿no? Y en ese, algunas veces decían, ok, quédate, no vengas. Y ya yo hacía el entrenamiento allá. Pero cuando me tocaba, le decía, no, necesito que vengas. Y ya iba. Y yo vi que varios compañeros, y yo digo, por eso no llegaron. O sea, finalmente, él no corría con nosotros. Entonces, ya como que había una ruta y nos decía, tienen que correr toda esa ruta y los espero aquí tanto tiempo y así, ¿no? Y entonces, yo la verdad, veía varios compañeros y que empezaban, ah, güey, vamos a cruzarnos, vamos a cruzarnos y acá. Y acortaban la ruta. Acortaban la ruta, ¿no? Y entonces, como que, si no jalabas con ellos, como que eras el, pues el malo, ¿no? Claro. O sea, que no hacías grupo y entonces, a mí ellos decían, me vale madre. O sea, yo no, vengo desde todo el sacrificio y todo eso para hacerme güey, la verdad. Y agarraba y dije, no, yo hacía, y muchos cruzaban. Y, pues, aventaban agua y llegaban, qué sé, con ellos. Y a mí se me quedó muy grabado eso. Y, finalmente, de todo ese grupo que te estoy hablando, yo fui el único que sobresalía. O sea, así es. Y había muchos jugadores con mucho talento. O sea, yo cuando, de hecho, cuando yo estaba, llegué en Pumas, yo los veía. Dicía, yo, ¿cuándo le voy a quitar el puesto a este jugador, no? Porque tiene mucho talento. Pero la diferencia yo creo que es esa. O sea, mis ganas, o sea, la disciplina, el carácter. O sea, y yo, pues, me aventaba toda la vuelta, ¿no? Entonces, desde ahí yo le empecé. Y cada cosa que me ponía el entrenador, y si me decía, haz diez piques aquí, yo los hacía, hasta hacía uno de más, ¿no? Y eso yo creo que también ellos se dio cuenta. Y por eso me fueron ascendiendo, creer en mí. Entonces, yo a todos les aprendí. Juan Armenta después. Miguel Mejía Varón, indudablemente. Muy criticado después, cuando tenía la selección, ¿no? Con los cambios. No, bueno, Miguel Mejía Varón fue el que me dio la oportunidad. Yo incluso lo considero como el padre de... Como un padre político, porque me ayudó mucho en consejos y todo. Él me debuta en Pumas, después se fue con la selección mexicana. Yo creo que, yo considero que es una de las mejores selecciones que nos tocó. ¿La del 94? La del 94, pero antes él toma la selección de 1993 en la Copa América de Ecuador, que es donde creo que es un parteaguas para el fútbol mexicano, porque es la primera vez que participa México. Y yo creo que fue de las mejores actuaciones que llevamos hasta la final contra Argentina. Lamentablemente la perdimos. Se perdió su final. Pero creo que Miguel Mejía Varón dejó mucha huella. Bueno, a mí me dejó mucha huella y a mucha gente que estuvimos ahí. Luego la del 94 y luego Miguel se va, ¿no? De la selección. Creo que tuve más... ¿Hacía algo, Miguel Mejía Varón, en particular, él como entrenador, que como alguna actividad, alguna dinámica, algo que te llamara la atención, de sus formas así muy particulares? Miguel era muy respetuoso, o sea, lógico, en el tema táctico, lo bueno, ya en lo futbolístico, creo que tenía mucha capacidad, pero yo creo que sus mejores virtudes eran la gestión del grupo, o sea, cómo manejaba el grupo. Creo que eso era fundamental. Que después fue muy criticado con el tema de que si se quedó con los cambios cuando perdimos con el Mundial. ¿Y se quedó con los cambios o no? Pues es que sí, no hizo ningún cambio contra Bulgaria, ¿no? Cuando perdemos... ¿Se lo preguntaste tú en algún momento? Fíjate que... Sí, sí, yo se lo pregunté. Porque tenía Hugo en la banca, ¿no? Era el... Sí, porque se armó la polémica que si Hugo Sánchez no quiso entrar en ese partido o que Miguel finalmente no lo quiso meter, yo estaba jugando y nunca me di cuenta, ¿no? Y nunca Miguel, mejeron ni Hugo Sánchez quisieron hablar. Hugo dice que a Miguel le dio miedo y meterlo y no sé qué tanto arriesgar, pero... Mejeron ya no quiso hablar en la polémica. Pero en el... Vamos a decir, en los vestidores acabando el partido no se habló de ese cambio. No, eran pues prácticamente quedas eliminado y pues así velorio, ¿no? Todos ahí este... agachados y lamentándose que... porque perdimos. A lo mejor lo que sí creo que pasó fue que algunos no quisieron tirar penal y que se... Porque cuando nos vamos a los penales es una presión muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me tocó tirar que de hecho yo fui el único que lo metí. Pero yo no estaba designado a tirar. Entonces, a mí me sorprendió cuando llegan y me dicen, oye, ¿quieres tirar penal? Y yo así como... Ay, pues sí, sí. Y hubo quien se echó para atrás en ese momento y dijo, yo no quiero tirar. No, no sé. ¿Por qué? Porque estás de acuerdo que en la carrera de un futbolista profesional llevas toda tu vida preparándote para ese momento mental, ¿no? Sí, 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 sí. Si alguien llega y dice, yo no quiero tirar... Pero es que es tanta la presión... Sí, yo, o sea... ¿En ese momento sentías la presión del estadio o era una presión por las implicaciones del contexto nacional, inclusive? Yo creo que ese contexto, o sea, de lo que te estás jugando, ¿no? O sea, el estar ahí con la gente, con todo lo que... el ambiente que se está viviendo, sí, pues te genera esa presión, pero ahí viene el tema y creo que tienes que prepararte mentalmente para todos esos momentos, ¿no? O sea, a lo mejor a mí me llegó a pasar después de mi carrera porque creo que cuando vas teniendo más responsabilidad, cuando vas siendo incluso más, tienes más experiencia, no sé, como que te sientes más presionado. Bueno, a mí me pasó y yo creo que por eso el tema de Hugo, porque se hablaba de que Hugo no quería, no quiso entrar o no quiso tirar penal en algún momento, cosas por el estilo, ¿no? Y algunos compañeros, pero sí lo entiendo porque lo que te decía, en su momento a mí, yo era de los jóvenes, se puede decir, no tenía tanta responsabilidad, entonces a mí como que de algún momento no sentía esa responsabilidad y no me dijo. Claro, llegaste muy natural. Ajá, yo dije, ah, no, pues yo practico y eso y lo tiro. Pero cuando ya empecé a tener esa responsabilidad ya de gente de experiencia, ya sentía más presión, o sea, porque como que decían, ah, Claudio Suárez, nunca se equivoca, no, no se equivoca, entonces como que sentí esa presión de que cualquier errorcito estaba, era muy remarcado, ¿no? Entonces siento que nos pasa a todos, ¿no? En la vida y en el fútbol, pues le pasa a muchos compañeros. ¿Qué le tienes que decir a un jugador que está a punto de tirar ese penalti, por ponerlo en el contexto de aquel penalti, pero en el sentido de que alguien que va a vivir el momento más importante de su vida profesional, ¿qué te tiene que decir el entrenador? ¿Qué le dirías tú a un jugador que está entrando a esas circunstancias? Primero, o sea, el técnico y yo hoy en día y se llama mucho la polémica porque me ha tocado ver jugadores que van y quieren inventar o nunca practicaron y de repente agarran y dicen, ah, yo lo voy a tirar porque quieren quedar bien con la gente o con su familia, con quien sea. Y yo siento que es una irresponsabilidad de ellos porque si no lo practicaste, si no estás mentalmente por todo lo que representa tirar un penal, porque finalmente es un negocio y estás jugando con el trabajo de todos porque ha pasado y pasó recientemente con Chicharito que se armó mucha polémica que tira un penal bien primero para mí un penal que lo tira bien en el tema serio que le pega y lo mete le pega fuerte y lo mete va un segundo penal y hace la famosa esa que panenca de picarla y esto entonces como que sí yo no estoy de acuerdo y falla entonces yo no estoy de acuerdo con eso porque nos pasó en la selección también me pasó en la selección que cuando me tocó ser capitán hubo el entrenador en ese entonces era Manolo Lapuente y se le pasó no sé de designar porque designan si hay penal lo tiras tú lo tira y hay tres hasta tres para tirar penal pero en ese entonces no lo designó entonces estaba Cuauhtémoc Blanco y estaba Luis Hernández y se empiezan a pelear no yo lo tiro no que yo y que no sé qué y yo agarro y yo le digo no 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 lo tira Cuauhtémoc porque Cuauhtémoc Blanco estaba más acostumbrado y Cuauhtémoc va y hace su payasada de la panenca y lo falla y entonces hubo otro penal y dice Luis Hernández y luego otra vez y a Luis Hernández que lo tira y yo hablo con Manolo Lapuente le digo profe usted necesita poner a alguien o sea designe a quien porque le digo es que se arma ahí el problema ese tema de que a la mera de todos se quieren pelear pero yo le diría eso ve y cóbralo o sea primero prácticalo ya que estés ve y cóbralo serio o sea no quieras inventar cosas que no que no las practicaste el que te entregue el gafete de capitán fue Manolo Lapuente de selección no me tocó desde Bora Multinnovas después de que Miguel Mejía ¿por qué crees que te dan ese gafete? ¿qué era lo que veían en ti dentro y fuera de la cancha que te hacía valer ese gafete? obviamente todos conocemos tu carrera pero lo que quiero entender es para ti ¿qué crees que fue lo más valioso para ganar ese gafete? no bueno pues es la jerarquía que vas ganando el trabajo el día a día y muchas veces los mismos compañeros o todo o sea es un consenso que se que todos dicen es que este es el capitán que se lo merece ¿en aquel momento estaba Cuauhtémoc en la cancha? no Cuauhtémoc es más joven que yo sí 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 ya pues viene Cuauhtémoc pero sí tiene que es mucha o sea la responsabilidad y te lo vas ganando por en base a tu a tus actuaciones en base al ejemplo que das en base a la disciplina o sea no nada más es de que ah mira tú vas a echar como bromeamos nada más para echar el volado a ver quién saca primero o escoge cancha ¿no? sino simplemente es el esa responsabilidad de que todos los días pues tienes que trabajar bien y finalmente te lo vas ganando ¿no? entonces te va respetando el mismo grupo con este ni necesitas muchas veces ni estar hablando o gritando o mentando madres y todo sino que es el mismo o sea vas poniendo el ejemplo oye ¿en qué momento nació el nombre del emperador? ¿el emperador nace desde antes desde hace mucho? o sea arrancando la carrera profesional ¿debutando? casi casi cuando debutó cuando empiezo pues lógico a sobresalir que me toca salí campeón en la temporada 90-91 en Pumas este de ahí pues lógico vas ¿de dónde salió ese apodo? Gerardo Peña un comentarista que trabajaba en Televisa que le gustaba poner esos apodos después el perro Bermúdez creo que fue el que me dio más fama ¿no? porque el perro era el que Bermúdez es como un ícono ¿no? de Televisa que hasta la fecha ¿te gustó el apodo al final? sí bueno entre parte que por mi nombre y cosas porque yo era de Texcoco y me relacionaba mucho con las pirámides y cosas por el estilo incluso le decía como en Texcoco había un torero que se llamaba Silverio Pérez que en paz descanse entonces le decían el faraón y decían no es que ya hay un faraón entonces hay un ahora un emperador pero pues son sobrenombres que finalmente la gente fíjate cómo te identifica la gente más por el sobrenombre que por tu nombre ¿no? porque me pasa hasta la fecha y no lo utilices mucho en tu marca personal no lo cacareas tanto tú no 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 tanto no como que no no me da cierta pena ¿no? pero la misma gente cuando me ve tengo que muchas veces no se acuerda de mi nombre pero el emperador y se acuerda más por el sobrenombre sí esto está cagado oye y venimos no sé si tú lo veas así igual y yo me equivoco pero hemos tenido un linaje de muy buenos defensores en México o sea creo que yo no me acuerdo más atrás digamos de tu camada pero después de y vino pues esta época de Rafa Márquez después ¿no? y luego vino la época inclusive el más o sea no quiero dar nombres pero siento que hemos tenido muy buenas defensas y siento que siempre nos ha dolido más la ofensiva ¿tú lo percibes igual o es una pendejada que el público lo ve? pues es que a nivel México a nivel país ¿crees que somos mejores en defensa que en ofensiva a nivel macro? no bueno yo es que actualmente creo que se está careciendo de todas las posiciones o sea es que el tema es que están llegando demasiados extranjeros entonces se está pues perdiendo se puede decir te refiero en la liga mexicana sí me refiero a la liga mexicana son demasiados extranjeros entonces los que están pagando los platos es la selección mexicana porque ya no hay tantas opciones y ¿no debieran estar los mexicanos muy buenos jugando en el extranjero? debiéramos debiéramos estar exportando más jugadores tener más jugadores en el extranjero eso sí creo que ayudaría mucho al crecimiento sobre todo de la selección o del fútbol mexicano ¿pero en el balance macro del fútbol mexicano somos mejores defensivos que ofensivos? es que históricamente pues es que tuvimos a Hugo Sánchez que para mí fue de los mejores delanteros incluso del mundo en su época ¿crees que eso ya equivale a que todo lo demás que nos ha faltado y con eso llenamos el hueco de ofensiva? no lo que pasa que yo creo que es el que más ha triunfado Chicharito jugó en equipos importantes como el Manchester United o el Real Madrid pero en el United claro no a nivel protagónico ajá en el United yo creo que donde sí ahí sí fue protagónico fue titular en el Bayern Leverkusen por ejemplo le fue bien pero Hugo lo quiso en el Real Madrid o sea yo creo que es complicado Rafa Márquez fue diferente porque el defensa como dices en el Barcelona me acuerdo de algunos defensas como Fernando Quirarte como no sé en el 86 Félix Cruz de esos centrales que eran mi papá siempre me decía desde el Alcompeña Alfredo Tena sí el Alcompeña no me tocó verlo jugar Jesús del Muro dicen que también que era muy buen central o sea yo me puse a investigar más o menos de los centrales a mí me consideran de uno de los mejores pero yo creo que Rafa Márquez para mí es el mejor porque por lo que lo quiso y lo que en la selección y en el Barcelona o sea no sé si yo lo hubiera hecho o sea siempre se quedó en esa incógnita no tuve la oportunidad de ir a jugar al extranjero porque en nuestra época era como que más complicado tenías que tener un buen representante o buenos videos y hoy en día la tecnología te ayuda mucho y ya se ha globalizado todo tú prendes el teléfono y ves partidos de todo el mundo entonces creo que eso ha ayudado mucho oye te toca vivir en Estados Unidos y pues te ha tocado vivir muy cerca de la MLS y una de las cosas que te quería preguntar es ¿qué ves en la liga de la MLS contra la liga mexicana? ¿te gusta lo que está pasando en la MLS? primero ponos un poquito en contexto ¿cómo ves la MLS en general? y ¿cómo crees que están haciendo la chamba acá en Estados Unidos? y ahorita comparamos un poco sí bueno a mí me tocó llegar en el 2006 y creo que la MLS todavía estaba muy limitada muy verde eran 12 equipos la MLS inicia desde el 1995 después del mundial del 94 se crea la Havana y había pocos mexicanos Jorge Campos Hugo Sánchez bueno pocos mexicanos pero también estaba muy limitada me acuerdo cuando me toca llegar en el 2006 12 equipos poco a poco fue cada año aumentando ¿tú jugaste en la MLS? sí jugué 4 años por eso vine para acá a Estados Unidos a la MLS para Chivas USA era un proyecto pues se me hacía un buen proyecto de Chivas México y Chivas acá en Estados Unidos desapareció por situaciones X bueno así que no se llevó bien el proyecto pero hoy en día la MLS o sea en el proyecto económico y deportivo o sea han ido de la mano y han crecido enormemente o sea ¿crees que ese crecimiento usted relacionado con el crecimiento de la comunidad latina en Estados Unidos hispano? sí también sí va de la mano de todos o sea tú vas a un estadio de la MLS y son hispanos los que mueven la MLS hacia adelante o no ya no no hay de todo público en general pero sí tiene que ver mucho casi en todos los estadios de Estados Unidos van hispanos o sea lógico ciudades como Los Ángeles a lo mejor Chicago que Chicago no le ha ido muy bien deportivamente últimamente hubo un se puede decir un boom cuando llegó Fox en Orlando que la gente ap Beta loищ Money met ch druk en praise cupboard human tun veya